La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Por nuestro Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos aquellos que celebran la Eucaristía a través de radionatividades de sus hogares. por las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las personas que rezan a diario el rezo del Santo Rosario. Pedimos al Señor por la paz en Venezuela, en el mundo entero. Por la salud de todos los enfermos. De una manera especial, pido por la salud de la señora Nancy Parada, de la señora Consuelo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Bautista Guerrero Roa, un año de su partida. Por Miguel Ángel Villasmil, once años de su partida. Por Morela Chacón, Soyla Silva, Ramona Elena Pérez, primer día de su novena. Por el eterno descanso de Salvatore Yaceta, en su sexto día de la novena, quien formó parte de la familia de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Pido al Señor por los frutos del encuentro de las Cáritas Parroquiales de la Vicaría San Sebastián de Nuestra Diócesis, encuentro que realizaron los diferentes voluntarios con nuestros obispos. Pido al Señor por la próxima ordenación sacerdotal del diácono Erickson René Acosta Mejía, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Casta. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que llenos de fe, esperanza y caridad permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me conseguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos, pero llegaron y profanaron mi tierra y convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en el nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ellos, horrorícense y pásmense palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas. Y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Es palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tú eres Señor, la fuente de la vida. 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 Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo más sabroso de tu casa. Y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres Señor, la fuente de la vida. Y tu luz no hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Y tu justicia con los retos de corazón. Tú eres Señor, la fuente de la vida. Tú eres Señor, la fuente de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Se proclama por la tierra. Errar Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús Sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido Conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más Y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco Aún ese poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen ni entienden En ellos se cumple Aquella profecía de Isaías Que dice Ustedes oirán una y otra vez Y no entenderán Mirarán y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos Y ha tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo lo salve Pero Dichosos ustedes Porque sus ojos ven Y sus oídos oyen Yo les aseguro Que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Señor perdone nuestros pecados Amén Pueden sentarse Bien hemos escuchado Del Evangelio La respuesta de Jesús Porque El por qué Habla en parábolas Y bueno Pareciera Ser que para Los tiempos de Jesús Pues también Era más difícil También poder Hacer que El pueblo santo de Dios Pueblo de Dios Comprendiera lo de Dios Y comprender Para nosotros Y para Para Jesús Pues es que Hagan viva O vivan El mensaje De la palabra de Dios Y Aquí es donde nosotros Hoy Jesús incluso Cuando nos habla Hoy Después de más de dos mil años De haber Jesús Hablado A sus discípulos Dando respuesta Al por qué Habla en parábolas Pues es también Un texto Actual Para nosotros Porque hemos Escuchado Hoy Quizás un poco La La renuencia La predisposición Para las cosas De Dios Y ¿Qué razones Podemos sacar O buscar? Bueno Encontramos Hoy en día La tecnología El celular Las redes sociales Y entonces Terminamos Quizás Concluyendo Que Esa es la razón Por la cual Hoy hay poca Aceptación De la fe Hay poco Compromiso En la fe Pero por eso Hoy no lo habla Y no lo dice Jesús ¿Qué nos dice Jesús? Tanto en aquel tiempo Jesús le habla A aquellos discípulos Como hoy Jesús Nos habla A nosotros Que hoy somos Sus discípulos Y nos muestra La razón Por la cual Jesús Tiene que hablar En parábolas Y a pesar Que habla En parábolas No entienden De modo que Jesús No dice Bueno La razón Porque no entienden Es que no La tecnología Jesús no habla De tecnología O la razón Es que Porque bueno Estaban más atentos De los negocios ¿No? Del trigo De Infinidades de cosas De la pesca ¿Verdad? Que era El El contexto Incluso Jesús Cuando habla en parábola Las parábolas Son relacionadas A lo que hay En contexto ¿No? A la realidad Que está Que está habiendo Y si nos ponemos A ver Pues a lo mejor Nosotros Ayer hablaba La parábola Del sembrador Y de modo que A lo mejor Jesús no habla Habla de Sembrar Lo que hace Un agricultor Pero habla Jesús De sembrar Hoy en nuestros Tiempo Es de sembrar Hoy Por eso Una parábola De Sembrar La palabra De Dios En diferentes Tipos de tierras O en diferentes Ambientes O lugares Que no todos Tienen Vuelvo y repito La Disposición Para que Esa semilla Sea O de El fruto Abundante Y por eso Hoy Jesús Vuelvo y repito Nos da quizás Algunas razones Por las cuales A pesar de que Él habla en parábolas No se entienda Y cuáles son Esas razones Dice En ellos Se cumple Aquella profecía De Isaías Y Jesús Hace referencia Va al Antiguo Testamento Cita El profeta Isaías Diciendo En ellos Se cumple Aquella profecía De Isaías Que dice Ustedes Oirán Una y otra Vez Y no Entenderán Mirarán Y volverán A mirar Pero no Verán Porque este Pueblo Ha endurecido Su corazón Ahí está La respuesta Endurecer El corazón En los Tiempos De Jesús Había gente Que endurecía El corazón En nuestros Tiempos También lo Hay Y en el Futuro También lo Habrá Pero por eso Entonces Jesús Que dice Al final Dice Dice Luego Este pueblo Ha endurecido Su corazón Ha cerrado Sus ojos Y tapado Sus oídos Y a que Hemos O La gente Quizás Ha tapado Sus ojos Cerrar Sus oídos A la forma Tan sencilla Como Jesús Puede explicar El evangelio En algo Tan sencillo Que no lo Entendamos Parece Que es más fácil Entender ¿Verdad? Una clase De matemática Que entender El mensaje De Jesús Que no tiene Fórmulas Que no tiene No Es un mensaje Pero dice Jesús Al final Pero Dichosos Ustedes Yo Padre Si Nosotros Dichosos Dice Porque Sus ojos Ven Y sus oídos Oyen Dice Yo les aseguro Que muchos Profetas Y muchos Justos Desearon Ver lo que Ustedes Ven Y no lo Vieron Y oír Lo que Ustedes Oyen Y no Lo Oyeron Por eso Hermanos Somos Dichosos Porque a pesar De que Hoy Hay muchas Cosas En el mundo Que quieren Endurecer El corazón Ahí estamos Nosotros Escuchando Ahí estamos Nosotros Buscando Esa dicha Y como La encontramos Con escuchar Con oír Con Prestarle Atención A lo que Hoy Jesús Nos dice Y por eso Hay que ver Y hay que Preguntarnos ¿No? ¿Qué endurece Hoy mi corazón A las cosas De Dios? ¿Será que Y ahí Yo creo que En esto Hay que De repente Preocuparnos Porque yo a veces Escucho A personas Diciendo Es que yo leo La Biblia Y no la entiendo Hay dureza De corazón Porque de repente Cualquier otra cosa Del mundo La entendemos Pero cuando Nosotros ¿Verdad? Buscamos Dice el Evangelio Esa dicha Cuando nosotros Buscamos ver Cuando nosotros Buscamos Escuchar Las cosas De Dios Pues allí Es donde Dios Nos va a dar Nos va a abrir Ese entendimiento Nos va a dar Los dones Del Espíritu Santo Para que Entendamos Claramente Su mensaje Y para que Los sacerdotes No seamos Los únicos En predicar Para que Las religiosas No sean Las únicas En predicar A mí me llama Hoy la atención Escuchar Y Monseñor Mario Lo ha ratificado Mucho Decir No es que Hoy en día Para que un joven Vaya al seminario O a la vida Religiosa Es muy difícil Pero hemos visto Congregaciones Que están Resurgiendo Y todo desde La oración Ojo Desde Lo que ven Desde lo que oyen Lo viven Y cuando Lo que vemos De Dios Cuando lo que Escuchamos de Dios Lo vivimos Eso El El testimonio Son Más Que palabras Y eso Y eso cambia Eso transforma Eso acerca Eso compromete Y así Y ahí es donde vamos a entender Que Los tiempos Si han cambiado Pero como Dice la palabra Dios es el mismo Ayer Hoy Y siempre Pues eso Muestra De que Jesús Está Para todos Los tiempos De que Jesús va a enseñar En toda circunstancia En cualquier ambiente En cualquier momento ¿Verdad? Cuando los carros vuelen Porque los carros No vuelan Hoy todavía Allí va a estar Jesús Y entonces Ahí no Vamos a entender Nosotros Que no No es la tecnología Es a lo mejor Si Falta De educación Quizá Falta De que El papá La mamá Vigile O se vigile A sí mismo Cuánto tiempo Gasto yo En el celular Y no me voy A la iglesia ¿No? O que vigile A sus hijos Para ver Cuánto tiempo Gastan ellos En vez de No gastar Sino Valorar Y aprovechar El tiempo En cosas Que ayudan A crecer Que ayudan A edificar ¿No? Escuchar a un niño Que lea una lectura Una niña hoy Es una muestra De que Los tiempos No han cambiado O que Dios es el mismo Ayer y hoy Y siempre Esa es una muestra Que seguro Ellos tienen Esa posibilidad De tener un celular Y si lo tendrán A lo mejor Pero seguro Sus limitaciones Y así Podemos ver Cómo Nuestros tiempos Son propicios Para crecer En la fe Porque En los tiempos De Jesús No existía Nada de lo que Tenemos hoy en día Internet Para poder Publicar ¿Verdad? No existía la radio Para llegar Para llegar a tantos Lugares Y cómo llegó Hoy a nosotros El reino de Dios El evangelio De la predicación Pues ya que tenemos ¿Verdad? Tenemos Facebook Instagram Youtube Radio Pues vamos Vamos a aprovechar Las más Todavía ¿No? Y así Podemos abarcar Mucho más Quizás De lo que Pudieron haber Abarcado Los discípulos Que La Virgen Ella Primera Discípula Que aceptó El mensaje Que Vio Y oyó La voz De Dios Y que La hizo vida Y que la manifestó A los demás Sea ella Modelo De inspiración Para nosotros Ver Y escuchar Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Oremos Queridos hermanos A Dios Nuestro Padre Por la Iglesia Para que En estos tiempos Difíciles Tiempos De pandemia Tiempos De pobreza De necesidad Seamos nosotros Quienes Escuchando Y oyendo Demos testimonio En medio De los más Necesitados Roguemos al Señor Por todos Ustedes Queridos hermanos Que hoy Viven Celebran La Eucaristía A través De Radio Natividad En las diferentes Redes sociales Para que El Señor En medio De la fe De la celebración Escuchen Escuche Todas las Plegarias Que ustedes Presentan Durante la misa Roguemos al Señor Por la paz En nuestra patria Venezuela En el mundo entero Por los países Que hoy están en guerra Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que Cese la migración Para que Nuestros gobernantes Puedan Dedicarse A atender Las diversas Necesidades Que hay en el mundo Y para que Con sus buenas Acciones Hagan un pare A tantos Hombres Y mujeres Niños Que salen De nuestros Países Roguemos al Señor Por los enfermos En especial Nancy Parada Consuelo Para que Les asista Y para que La salud Corporal Sea Fuerza Para encontrar Salud espiritual Roguemos al Señor Por el eterno descanso Del padre Stephen Harney Bautista Guerrero Roa Miguel Ángel Villasmil Morela Chacón Soy la Silva Rayona Elena Pérez Ramón Elena Pérez Para que El Señor Derrame Sobre ellos La gracia La gracia Del perdón Y de la paz En el reino De los cielos Roguemos al Señor Por el diácono Edickson René Acosta Mejía Quien será ordenado El próximo 13 de agosto En la parroquia Sagrado Corazón De Jesús De la Castra Para que El Señor Le configure Y pueda Brindar El mayor servicio Posible Como sacerdote Al pueblo Santo de Dios Roguemos al Señor Padre bueno Y clemente Recibe nuestra Pregaria Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús Sus miradas se posan en él Que resplandecientes a Como la luz de una estrella en la mañana Y les dijo comandece pan Que es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esa es la alianza de vida eterna De redención Y les dijo comandece pan Que es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esa es la alianza de vida eterna Oren hermanos para que este sacrificio Que es mío y de ustedes les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que con la muerte de tu hijo Llevaste a término y perfección los sacrificios De la antigua alianza Acepta y bendice estos dones Como aceptaste y bendijiste la de Abel Para que lo que cada uno te ofrece Sea de provecho para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios del Universo Porque no cesas de convocar a hombres De toda raza y cultura Por medio del Evangelio de tu hijo Y los reúnes en un solo cuerpo Que es la Iglesia Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu Resplandece como signo de unidad De todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todas las puertas de la esperanza De esta forma se convierte En un signo de fidelidad a la alianza Que ha sellado con nosotros para siempre Por ello Señor Te enaltecen el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la Iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Cielos y Tierra De su gloria De su gloria es anllenos O sana en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor, oh sana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo Cielos y tierra, de su gloria están llenos Oh sana en las alturas, bendito es el que viene En el nombre del Señor, oh sana en las alturas Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión, mientras cenaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo, haz que nuestra iglesia local de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia Entre nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar Y sus presbíteros y diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuérdate, también Padre de nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo En especial el Padre Stephen Harney Bautista Guerrero Roa Miguel Ángel Villasmil Morela Chacón Soyla Silva Ramona Elena Pérez Salvatore Yaceta Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Con San José, su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos, Padre, y te glorificamos Por Jesucristo, Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Dense con un saludo La paz Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Miren todos Aquí está Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete Del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Gusto y guarde Nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quienes no pueden comulgar Repiten esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Gracias. 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 Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor. Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor. Ablanda el corazón ante tanta dureza. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Quiero aprovecharla e invitarles el próximo 13 de agosto llevaremos a cabo la ordenación sacerdotal de Erickson René Acosta Mejía en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en La Castra. Para dicha ordenación y para cubrir gastos de esta celebración, la parroquia está llevando a cabo una rifa de tres premios. El primer premio es una bicicleta, el segundo premio es una vajilla de acero inoxidable y el tercer premio es un carrito con su mercadito. El costo de esta rifa es de cinco mil pesos. Las personas que deseen colaborar estarán durante estos días los boletos allí en la radio, aquí en la emisora, para aquel que desee acercarse y poder contribuir con esta rifa para los gastos de la ordenación sacerdotal. El próximo 13 de agosto en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 10 de la mañana. Hacemos ahora un responso por el alma de todos los fieles difuntos, en especial por aquellos que hoy hemos encomendado en esta Santa Misa. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz el alma de todos los fieles difuntos, del Padre Stephen Harney, Bautista Guerrero Roa, Miguel Ángel Villasmil, Morela Chacón, Soyla Silva, Ramona Elena Pérez, Salvatore Yaceta, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que, habiendo conocido por la voz del ángel los misterios de la encarnación de tu Hijo Jesús, seamos conducidos a los méritos de su pasión y cruz y a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor, oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre con la disposición de ver y oír el mensaje de Dios. Podemos irnos en paz. Gracias. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, En su labor es a José, y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Labora y canta la esposa del carpintero, y el mundo entero sonríe y canta también. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias.